Tiras bordadas, trajes típicos y prendas de moda con el toque del llamado Punto del Homillo de Tabasco es parte del legado que deja la artesana originaria de la ranchería Arroyo, Flor de Liz Pérez, quien falleció este 14 de noviembre en su casa, en el municipio de Nacajuca. Flor de Liz fue pieza clave de la Feria Tabasco, pues realizó en diversas ediciones los trajes típicos y bandas de las embajadoras, quedando así inmortalizada en la máxima fiesta de los tabasqueños. Ella fue que empezó a elaborar las bandas, antes eran bandas sencillas que se hacían, antes los trajes típicos eran sencillos, de flores sencillas. Ella empezó a trabajar desde muy chica, trabajó con la modista Esteloína Zambrano también, que le confeccionaba los trajes a las embajadoras, muchísimos años le trabajó a Edge. Fueron muchos años que le estuvo trabajando a las embajadoras y a muchos gobernadores también en su tiempo le trabajó. A la creadora le sobreviven dos hijas, quienes dijeron a Telereportaje que continuarán con el legado que ha dejado su madre. La verdad es que mi mamá desde muy pequeña, ella luchó y trabajó, aprendió el oficio de la tira bordada, gracias a sus abuelitas, sus antepasados. Y pues de generación en generación ella se dedicó a enseñar esta cultura. Ella fue maestra de bordado en la Casa de la Cultura de Nacajuca muchos años, fueron 30 años. Ella nos enseñó a nosotras también, a toda la familia. El taller aquí está, pero vamos a esperar a que en el 2023 vamos a reiniciar. Mi hermana y yo vamos a seguir con este legado de mi mamá. Su trabajo trascendió a nivel nacional, pues políticos y artistas solicitaron su talento. La exacadémica Miriam Montemayor realizó algunos trabajos de unas bandas. El artista Maluma igual le realizó algunos sacos bordados. Al Chico Che igual le realizó algunos trabajos, a Dora María, Paquita la del barrio también. Talía también le hizo unos vestidos bordados, el traje de gala le hizo a Talía. Flor de Liz será sepultada en el Panteón Central de Nacajuca. Para Telerreportaje, Paola Telles.